Apaga las luces Apaga las luces, es un ser que tiene cables en zig zag para los brazos y las piernas. También tiene guantes de dibujos animados similares a los de Cartoon Cat y zapatos blancos. Por último, tiene una bombilla como cabeza con una cara dibujada. Tal como en el video anterior, se trata de un dibujo viviente, parece ser que este tema se hace más recurrente. Se sabe que es de género masculino. Por el momento, solo hay una imagen de la criatura que muestra un cartel que dice Saliendo al final, apaga las luces, con letras negras, junto a una criatura que aparece al pie de unas escaleras con los brazos en zig zag, imitando grotescamente la representación de dibujos animados del mismo personaje en el cartel mencionado. Cabe suponer que el patrón de zig zag de los brazos del personaje pretende imitar las típicas representaciones de dibujos animados de la electricidad en referencia a la electricidad de las luces. Dado que solo existe una imagen de Turnout Delights en el que aparece a oscuras, se desconoce su aspecto. En la foto, podemos saber cómo es por el cartel. No se sabe a qué se dedica, porque Trevor no consiguió más información sobre él. Lo que sí se sabe, es que esta criatura está inspirada en Reddy Kilowatt, la mascota que actuó como portavoz corporativo para la generación de electricidad en los Estados Unidos y otros países durante más de 7 décadas. Por supuesto, esto no se podía quedar simplemente así. Tenía que haber una macabra historia detrás. Así que, si quieres saber más el contexto de Apaga las Luces, escucha lo siguiente. Esta es la historia de un niño muy solitario que no tenía muchos amigos, así que se creaba mundos en su cabeza. Esto pasó hace algún tiempo, cuando el internet no era lo que es hoy. No era un centro de entretenimiento tan amplio como lo que es ahora. Así que, uno tenía que rebuscarse en esos tiempos. El chico era de Estados Unidos, lo que quiere decir que por la mañana, como tradicionalmente sucede en ese país, tomaba el autobús a la escuela y luego, él estaba encargado de volver a casa por sus propios medios. Es decir, caminaba a casa. No vivía en una ciudad, sino en un pueblo, en las afueras. Así que, él caminaba a casa y sucede que, todos los días cuando volvía del colegio, veía una casa abandonada muy misteriosa. La veía desde que era un niño pequeño. Un buen día, salió del colegio. Era viernes. Estaba contento. Quizás se sentía más osado que de costumbre, y vio la casa abandonada, tenía un aspecto muy malo, estaba vieja y horrible. Pero el niño, por su infinita curiosidad, decidió entrar. Volteando a ambos lados, saltó la reja. Estaba nervioso. Su corazón le latía a Millón. No era muy osado para él, que era un chico normal. Saltó, pisó las hojas secas con un color naranjo, típico del otoño, y caminó, sus pasos, pisando las hojas secas, y se acercó a la casa. Entonces, por un lado vio dos puertas enormes de un sótano, una bodega, que debía quedar abajo. Pero él no se atrevió. No, ahí no entro, pensó. En cambio, lo que hizo fue entrar a la casa por una de las ventanas rotas, teniendo cuidado de no cortarse el muslo. Llevaba puesto unos jeans azules. Tuvo que reventar un poco el vidrio sin cortarse. Observó que había unos grafitis en las paredes. Estaba completamente vacía. Había telarañas. Había una colchoneta sucia tirada en el piso. Unos libros viejos abandonados por allá. El chico se aburrió. No fue la gran cosa. Esperaba más de su osada experiencia. Se encogió de hombros. Quizá ni siquiera lo consideró justo. No fumo. No salgo. No bebo como los otros chicos. No tengo novia. O sea, vengo. Hago esto. ¿Y esto es lo que recibo? Se dijo a sí mismo. Así que con coraje, él, al salir de vuelta al patio y pisando las hojas secas, dijo. Yo voy a ir al sótano. Tengo que entrar al sótano. Se acercó al sótano. Las puertas de madera estaban viejas. Estaban mohosas y con mucho polvo. Abrió la tabla como pudo, con todas sus fuerzas, y vio unas escaleras que se perdían en las sombras del sótano. Allá abajo, la oscuridad se tragaba las escaleras, así que sosteniéndola con una piedra enorme, dejó la puerta entreabierta. Bajó las escaleras lentamente y abrió una ventanilla que más o menos filtraba la luz de afuera y se podía ver un poco lo que había dentro. Tenía una visión decente, pero una bodega muy grande con muchos años abandonada. Había varios armarios vacíos, otra colchoneta vieja tirada, había un escritorio y sobre el escritorio había un montón de papeles. El chico con curiosidad se acercó lentamente y los miró, que eran dibujos relacionados a una compañía de electricidad, pero el estilo de dibujo era muy realista e inquietante, era demasiado putrefacto. El dibujo no estaba bien, pero quien lo hizo era un artista talentoso. Lo que llamaba la atención era su estilo de dibujo, una combinación de realismo y dibujos animados, un dibujo que helaba la sangre. El chico estaba pasando las hojas cuando de repente escuchó que alguien estaba allá afuera en el patio trasero. Por las hojas secas lo pudo oír. Había alguien, y ese alguien se estaba acercando ahí donde estaba él. No te puedes imaginar el susto que le dio al chico. El corazón del chico le dio un enorme vuelco, se le bajó, le dolió por primera vez en su vida. Un niño supo lo que es que le duele el corazón del susto, algo así como la sensación sostenida de ver un susto repentino. Así que el niño barajó sus opciones a la velocidad de la luz. Si subo corriendo, me voy a topar con él de frente, pensó. Así que más bien, decidió correr hacia un costado y esconderse dentro de uno de los armarios vacíos. Cerró la puerta de madera, como más pudo. Se raspó el dedo porque la madera estaba astillada. Entonces algo allá arriba abrió la puerta, y algo empezó a bajar por las escaleras. El chico lo miraba por el resquicio de la puerta. Era una criatura delgadísima, similar a la que amarecía en aquellos inquietantes dibujos, con unos extraños brazos tambaleantes que harían temblar a cualquiera. Miró en los dibujos, sacó un lápiz y lo dejó sobre el escritorio. Se puso a ojear los dibujos. A estas alturas, era difícil saber lo que él quería. El chico estaba temblando, con una mano sobre su boca, mirando a esa cosa tan extraña por el resquicio de la puerta. La delgada criatura tomó el lápiz y comenzó a hacer algo. El chico ya estaba más asustado que nunca. Cuando terminó de hacer lo que estaba haciendo, dejó la hoja sobre el escritorio y se fue. Quizá pasó una hora entera que el niño no se atrevía a salir, pero cuando se atrevió finalmente, dispuesto a correr como alma que se lleva el diablo, se acercó al escritorio y presenció lo que había hecho la criatura. No era otro dibujo, era una nota. Había escrito una nota para él que decía, No olvides apagar las luces. Hoy, ya de adulto, cuenta que no solo cambió para siempre su ruta de la escuela hacia la casa, sino que esa anécdota satisfizo toda su hambre de aventuras para una vida entera. Si eres un cabuto de corazón, no olvides dejarme un like. Y ahora, es ese momento en el que voy a mandar algunos saludos. Señor Benjamín Yáñez, Bel Exed, Ari Jeremín, Señor Bolainas, Overa RGZ, King Screaming Dead, Santiago Martínez, Latif, Snipes, Don Nadia, Johnny Infante, Vanessa Ponce, Forte Green, Ezequiel Yáñez, SpinoGamer204, Brandon Mondino, Tomás Alucema Rafael, Juan Diego Herrera, Matías T. Montalvo, y Guruts. Si quieres elegir el tema para el próximo video, o quieres un corazón o un saludo, usa la caja de comentarios. Yo soy Kabu, y me despido de ustedes diciéndoles, no molestes a aquel que te pide apagar la luz. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.